Buenos días, buenos días, hay mucha comida, frijoles y chinequines, ya nos vamos a paseo, vamos a San Miguel de Allende, estamos esperando a que Jessy venga por nosotros, pensé que viene calorícese. ¿Aquí qué es? Es una fábrica, era de telas antes y ahora es como, que venden como muebles, así de, como galería de, también tienen galería de arte y eso. Ah, muy bien, miren, ahí nos acompaña Carly. Jessy va a probar una fruta que encontramos en un árbol de aquí. Si me muero, ya saben. Dice, dice Monse que es una mandarina china. Pero todo. Todo, me lletela. ¿Así? Sí, como si fuera un jitomatito. No, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? La cáscara está bien rica. La cáscara sí. Cómetela, te va. Cómetela. Miren, es como una nave. Pero eso se come sin nada, güey. Sí, yo me comí la cáscara, te lo juro por Dios. No, te lo juro. Mira, mira, lo único que traigo aquí son los huesos. Cómetela, la cáscara no está ácida. ¿Es la fruta de la que estás? No, la que sí. Es que si lo muerdes todo junto, ya le quita un poco la acidez. Y la cáscara sabe como a lima. No, la cáscara está buena. ¿Cómo ves esto? Ay, está bien bueno. La cáscara está muy rica. ¿Cómo desperdiciaste la mitad? Y todavía te dejé la que estaba toda perfecta. Es que en verdad se tienen que comer verdes, no naranjas. Si vemos en el mercado hay que comprar. Ya llegamos a San Miguel. Ya ya hemos llegado. ¿Hay salida por acá o ya no? Exactamente. Por aquí, ¿verdad? Eso es lo que tenías que grabar. Los dos, graba los dos. Eso es lo que tienes que hacer. Ahí se ve. Un giro a tu canal. ¿Ahora lo quieres de hombres? En busca de hombres. En busca de hombres. En busca de hombres. Mexicano. Hoy venimos acompañada de mucha mascotirri. Miren. Carrapillas. Camellia. Y... Cali. Que te pinten. ¿Con este calor tú quieres que me pinten? Sí. Y mira, te compras una de esas. Cómprame una de esas. Como es Día de Muertos, todo el mundo puso sus altares aquí. Queríamos una coronita, pero están un poco caras. Estamos buscando un lugar donde podemos tomar algo. Agua. Cerveza, agua. Tiene colada. Son las sensaciones. Y de hecho, he visto varios iguales. Igual. Miren lo que está allá. Sí, sí. Me preguntaste lo único que lo dice en el partido. ¿Qué va a hacer? Eso. ¿Cómo se llama? Camellia. Miren, hoy venimos con un artefacto muy, muy tecnológico. Frames 60, objetivos 4, 10, 9. No es mío, aclaro, porque luego van a decir, es tuyo, ¿no? ¿Por qué no tenías dinero? No es mío, el dron no es mío. 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 Me enfadé. Burro de café. En fin. Miren. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!